Ellos son alumnos del Liceo Abdón Cifuentes de Conchalí, quienes viajaron a Japón junto a la presidenta desde Santiago. La invitación no es casual, pues ellos han participado de un programa de robótica en su colegio e incluso competido en torneos internacionales. Estamos viviendo un periodo de cambios, donde la robótica y la automatización se han colado sin darnos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto entendemos de este proceso? ¿Cuáles son sus oportunidades y desafíos? Pensar en robótica te conducirá hacia esas respuestas. Bienvenidas y bienvenidos. La robótica se toma en las salas de clases. Si bien la robótica llegó a Chile de mano de las universidades en los años 70, en el ámbito escolar hizo su aparición recién en la primera década del siglo XXI a través de talleres extraprogramáticos y o asignaturas optativas. La robótica educativa es un sistema de aprendizaje interdisciplinario que propone un problema a resolver a través de robots, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias de pensamiento en el alumnado. Esta disciplina ha abierto nuevas fronteras del conocimiento a niñas, niños y adolescentes y ha desafiado el límite de lo posible en las aulas, conectándolos con el mundo y abriéndoles nuevas oportunidades laborales, ya que los ayuda a desarrollar competencias que resultan esenciales para la sociedad y el mundo en el que están viviendo. ¿Pero qué colegios o liceos han incorporado la robótica educativa en su currículum? Un caso paradigmático es el Liceo Polivalente Abdón Cifuentes, de la comuna de Conchalí, en Santiago, que desarrolla hace más de 10 años un taller de robótica y son parte de la Mesa Público-Privada de Robótica, organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, además del patrocinio de la Embajada de Japón en Chile. De hecho, su equipo Fénix ha obtenido distinciones y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos, se encuentra en lograr el segundo lugar entre 68 equipos de 38 países en First League League, realizada en Arkansas en 2017, ser parte de la última gira presidencial de la presidenta Michelle Bachelet a Japón en febrero de 2018, oportunidad en que conocieron a Ayuki Nakagawa, fundadora de RT Corporation y una de las figuras más respetadas del mercado de la robótica en el país del sol naciente. Ese mismo año, en octubre, volvieron a Japón para participar en la World Robot Summit y el 2020, en medio de la pandemia, 45 estudiantes del liceo programaron a EVA, un robot adquirido en China en 2019, que entrega información en español y creole a pacientes en el Centro Comunitario de Salud Familiar Jaide Sepúlveda de Conchalí. Para conversar sobre cada uno de estos logros, pero también de los aprendizajes y desafíos de la robótica educativa, conversamos con el profesor Marcelo Pacheco, quien ha liderado el taller de robótica del Liceo Polivalente, Abdons y Fuentes, desde sus inicios. Marcelo, ¿cuándo y por qué nace el taller de robótica del Liceo? Nace a partir de una iniciativa del periodo fundamental de ese año, ya hubo una orden del alcalde en ese minuto donde nos indica que colocaramos dentro de los talleres del Liceo robótica, ya parte en un avance o una visión de llevar la tecnología al aula. Nosotros retomamos el desafío de incorporar la robótica a nuestro liceo, en ese año partimos con ocho alumnos, con un proyecto piloto. La robótica recién venía llegando a Chile en la parte educacional. Fuimos uno de los pioneros dentro de este proceso y este proyecto. Si uno analiza en el contexto real, partieron alrededor de, en ese minuto, alrededor de 38 colegios y en la actualidad de esos 38 solamente quedan cuatro. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido los principales hitos del taller de robótica? Hitos. Yo creo que hemos ido evolucionando, hemos ido alcanzando sobre todo los niveles de aprendizaje, el reconocimiento de las autoridades, el reconocimiento tanto del gobierno, tanto de, es decir, haber sido reconocido por una presidenta de nuestro país, haber sido reconocido por los últimos tres ministros de Educación, donde el trabajo que estamos haciendo ha logrado fruto. Hemos sido capaces de compartir esta experiencia, llegar a lugares dentro de nuestro país, como la carretera Uttar, poder compartir con nuestro alumno esta metodología, este nuevo método de aprendizaje ha sido, yo creo que, espectacular. Si pudieras evaluar la evolución del taller de robótica a lo largo de estos años, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido como iniciativa, pero también a nivel de estudiantes y docentes? Yo creo que año a año hemos ido evolucionando. Año a año los conocimientos, los aprendizajes, las referencias han ido aumentando. Hoy, no obstante, estamos asociados tanto a la Universidad de Santiago de Chile como a la Universidad de Chile en los proyectos STEM. No ha permitido ser transversal en varios subsectores de nuestro currículum. Robótica ya es parte de una columna a nivel de aprendizaje en nuestro coliseo. La interacción entre los diferentes subsectores ha llevado a que robótica evolucione y pueda ir desarrollando sus propios proyectos, su propio crecimiento. No obstante, también el hecho de cada año aumentar la tasa de alumnos que están en el taller, la educación superior ha sido tremenda. Este año, de los ocho alumnos egresados de cuarto medio de nuestro taller, siete quedaron en las universidades estatales. Entonces, para eso, para nosotros es un logro fenomenal. Los aprendizajes, las carreras, ya las tienen definidas ellos, como te hablaban los chiquillos, desde tercero medio. Ellos ya tienen una mirada ya más clara, más concreta, de lo que quieren proyectarse en el futuro. Tienen una mirada ya sea más científica, más humanista, más matemática, una mirada más global. Hola, mi nombre es Josefa Mellado, soy del Liceo Don Cifuentes y voy en cuarto medio y soy parte del taller de robótica. Para mí, robótica ha sido algo importante en mi vida durante estos últimos cuatro años porque yo partí sin saber nada acerca de robótica y ahora robótica es lo que más sé y me ha formado. He conocido a muchas personas, culturas, gracias a ellas he podido fomentar mis estudios en la manera académica. Cuando entré a robótica, la verdad, pensé que no iba a resultar muy bien porque no tenía idea, pero resulta que robótica me abrió las puertas y me dio las herramientas para comprender todo, lo cual estoy muy agradecida de todo, de mis profesores, mis compañeros. Así que ha sido muy grata la experiencia. Hola, muy buenas, soy Benjamín Jerez del Liceo Don Cifuentes del año cuarto medio. Para mí robótica ha sido todo, literal. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención los computadores, aprender más, cómo una mente puede crear un computador, cómo puede ser, cómo te puede ayudar en muchos ámbitos, como en el estudio, matemáticas, muchas cosas así. Entonces yo siempre en el liceo he tratado de ver dónde puedo aprender eso y nunca encontré en ninguna parte. Entonces cuando fui creciendo encontré robótica que me llamó la atención e inmediatamente vine con el profesor a inscribirme. Y fue del cielo a la tierra. Pude aprender muchas cosas que nunca vi, como diferentes idiomas de programación, diferentes culturas, aprender sobre qué quiero hacer en mi futuro, aprender a conllevar muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, de todo en verdad. Y gracias a ellos ahora quiero ir a la universidad y aprender ingeniería en informática, que eso yo desde pequeño nunca supe qué en verdad quería estudiar. Siempre me llamó una cosa la atención, pero nunca supe qué hacer. Lo encontré sentido a mi vida gracias a robótica. Hola, mi nombre es Sebastián Herrera, soy ex alumno del taller de robótica del Liceo Polivalente A2 en Fuentes y actualmente me encuentro estudiando en el Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile. Para mí ser parte del taller de robótica ha sido una de mis mejores experiencias en lo que llevo en mi corta vida porque siempre cuando yo era chico me llamaba mucho la atención lo que es la robótica, la compulsación y la informática y dentro de ese taller encontré todo esto desde cosas que la verdad a esa edad nunca me imaginé hacer como armar un robot, saber programarlo, idear programas que no necesariamente necesiten de un robot, armar prototipos y yo creo que una de las cosas más importantes es el trabajo en equipo que se tuvo ahí adentro y el investigar proyectos o investigar cosas que a uno más le gustaba o cosas que más le atrayera. Se veía una cierta problemática en el taller como que conseguí la orientación necesaria para investigar sobre todo sobre eso y lo que me interesaba. Pero en cambio aquí al investigar lo que te apasiona lo que te gusta hoy aquí es una sensación diferente una sensación de interesarte cada vez más y saber más de lo que estás viendo. Y con respecto a lo del trabajo en equipo es increíble. Simplemente el hecho de saber que al trabajar en equipo hay diferentes puntos de vista hay una distribución de tareas hace que el producto final que salga de ello sea un producto mucho más sólido algo que ha sido trabajado por mucha gente que sabe lo que está haciendo y que tiene ganas de desarrollar eso. Sí, son una experiencia extraordinaria una experiencia increíble que la verdad espero que en muchos más liceos se empiece a tomar este camino lo que es enseñar la robótica que incluso ya está cada día más cerca es como un nuevo futuro entonces es una experiencia totalmente maravillosa. Marcelo, ¿qué les ha enseñado la robótica educativa como liceo? Es el autónomo en los aprendizajes en que los aprendizajes son parte del proceso de ellos mismos ellos tienen que ir buscando nuevos aprendizajes buscando nueva estructura el compromiso con el proceso el compromiso con su día a día con recolectar estos nuevos conocimientos en buscar nuevos conocimientos en ser investigadores de sus propios conocimientos en llevar a cabo la idea o sobre todo la proyección de vida que ellos tienen yo creo que es eso. ¿Cuál crees que ha sido el aporte del taller de robótica que dirige Marcelo al liceo? Bueno, el aporte ha sido fundamental un aporte paradigmático para la educación de este colegio o sea, el taller de robótica ha significado para nosotros un crecimiento desde el punto de vista no solo académico sino que también desde el punto de vista humano desde el punto de vista profesional de entregarle herramientas que a los estudiantes también les permita un desarrollo futuro en esta sociedad y en este mundo en que la tecnología es fundamental para poder proveer respuestas a un mundo que está tan complejo en esta situación de pandemia también nos hemos dado cuenta que la robótica también tiene mucha importancia y nos alegramos y da absolutamente tiene certeza lo que estamos haciendo estamos absolutamente convencidos que hay que continuar profundizando en esta herramienta en el proyecto educativo del establecimiento así que ha sido fundamental el trabajo de Marcelo y de los chicos en este taller Raúl Astudillo es director del liceo polivalente Abdón Cifuentes Marcelo y dada su experiencia de más de una década ¿por qué crees que se debería incluir la robótica educativa en el currículum escolar? porque es un instrumento que te da resultados yo creo que la robótica de alguna manera al ser lúdica te permite que el alumno o el concepto de mirada que tiene el alumno desarrolle una forma distinta de adquirir nuevos conocimientos te permite jugar te permite conjugar y sobre todo te permite ver lo que está haciendo lo que se hizo en papel en algo práctico en algo mucho más así algo comparativo algo más lógico en el sentido de que de que el alumno está investigando pero a su vez también está construyendo paralelamente un proyecto a través de un mecanismo y eso sin duda nos va a permitir de alguna manera mejorar el aprendizaje ahora la robótica evidentemente es ayuda en el proceso o es un instrumento que nos permite de alguna manera tener una globalización en cuanto a nuestros aprendizajes hoy en día si uno mira las diferentes actividades que uno puede realizar a través de este taller tiene la posibilidad de compartir esa experiencia con otros o con otras personas con otros profesores con nosotros mismos hoy en día trabajamos con cinco países en el mismo tiempo trabajamos con México trabajamos con Colombia España Argentina y me queda uno más que sería República Dominicana entonces si uno mira eso creo que es muy importante Muchas gracias Marcelo por tu testimonio o reflexiones No, darle las gracias a ustedes por haber por haber dado este espacio para poder comentar mi experiencia acá en Conchalí tanto en Conchalí como en Minipilla entre comillas pero que evidentemente tiene frutos evidentemente no podemos dejar que la robótica o la tecnología vaya todavía quedando abajo tenemos que hacer o tener todas las posibilidades de que esto sea una herramienta que le permita a todos los colegios de Chile tenerlas en su aula y poder así evidentemente tener mejores profesionales gracias por el tiempo que me han dado para poder presentar mi proyecto y mi experiencia conchalí Un país que ha incorporado la robótica en todos sus ámbitos es Japón y el área de la educación no ha sido ajena a ese proceso. En efecto, el Ministerio de Educación en 2016 decidió integrar la asignatura de programación en el currículum de todas las escuelas públicas secundarias del país. Asimismo, implementó un plan piloto para que 500 salas de clases tuvieran robots ayudantes que enseñaran tanto a niños y niñas como a profesores a mejorar sus habilidades en el idioma inglés. Pero anterior a esas medidas, los robots ya habían sido protagonistas de las salas de clases, particularmente en la educación secundaria. Aunque formaron parte de iniciativas aisladas, tuvieron un impacto positivo en la relación humano-robot. Una de ellas fue la de Tokyo University of Science, que durante el 2009 incorporó a Saya, robot mujer humanoide, en la Kundan Elementary School con el fin de impartir lecciones de ciencia y tecnología a niños y niñas de 10 años. Esع Provost en Final Fantasy Hello, I'm Saya. I came from the Kobayashi Laboratory of Tokyo University of Science in Japan to study science with all of you. First, let me introduce myself. I have beenilyn desde 1998. Years by years, I became similar to the human. Otro ejemplo de robots en el sistema escolar japonés lo encontramos en el programa de robots receptores de cuidados, Care Receiving Robots, impulsado por el Departamento de Tecnologías Inteligentes e Interacción de la Universidad de Tsukuba. Su objetivo era potenciar las capacidades de niños y niñas para que corrigieran a los robots en distintas habilidades como la forma de expresarse o la caligrafía. ¿Te imaginas un aula donde los robots fueran parte del proceso educativo? ¿Te convenciste de los beneficios de la robótica educativa? Pensar en Robótica es un podcast de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés. Con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile.